Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien el día de hoy y bienvenidos a un nuevo video informativo sobre Arcadea. En este día estaremos viendo de cómo jugar a Arcadea en multijugador, ya que haré un directo aquí en este canal y quiero eliminar algunas dudas del multijugador de Arcadea. Aviso que la fecha del directo será el 30 de julio a las 5 de la tarde, horario de Argentina, y están todos cordialmente invitados. Así que, sin más, comencemos. Los materiales necesarios que vamos a necesitar para jugar al multijugador en Arcadea van a ser, primero, de un teléfono, una cuenta de Arcadea, y lo más importante y más complicado de conseguir, un amigo o un participante. Bueno, cualquier cosa, si no cuentan con el último requisito, ahí tienen un enlace a mi Discord donde van a poder encontrar personitas. Y bueno, en parte también me van a poder encontrar a mí, así que si quieren jugar conmigo, ahí me tienen. Bueno, primero, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que entrar a cualquier carpeta, la verdad, cualquier carpeta que tenga con canciones. Seleccionamos cualquier carpeta y apretamos lo que es el botón de multijugador. Aquí aparecen dos opciones, el cual, acá a la derecha tenemos lo que es para colocar un código. El código nos lo tendría que dar el creador de la sala. Nosotros colocamos el código y nos unimos a la sala creada. Luego tenemos el otro botón que es para crear sala. Ahí vamos a crear una sala, como ejemplo. Bueno, cosas que tengo para comentar. Aquí está lo que es el código. A ver si enfoca, ahí está. La máxima cantidad de jugadores que pueden entrar en una sala son cuatro. De por sí, el anfitrión es el que va a elegir las canciones. Después los otros participantes pueden sugerir canciones, de por sí. Y bueno, más que nada es eso. El anfitrión puede eliminar a los participantes para que entren otras personas. Y eso más que nada. El anfitrión de por sí tiene que compartir el código a los participantes para que se puedan unir. Después tenemos la X, esta que nos sirve para bajar lo que es el menú del multijugador. Y podemos elegir nuestro partner, el que queramos. Como es, podemos sugerir canciones. O si somos el anfitrión podemos elegir canciones. Y bueno, eso sería básicamente todo, por así decirlo. Si hay participantes que no tienen una canción, pues estará bloqueada y no podrán jugar. Al menos esa canción, todos tienen que tenerla, las canciones. Bueno chicos, los espero el día 30 de julio a las 5 de la tarde, horario argentino. Donde voy a iniciar directo y estaré jugando con ustedes en multijugador. Así que sin más chicos, yo me despido. Avisé con anticipación, no se pueden quejar. Bueno, yo me despido. Soy TakelFernan y nos vemos en el directo. Bye bye y cuídense. Saludo con las manitos porque ahora puedo. Bueno, adiós.